Y esta noche toca bailar al ritmo de la cumbia con la sonora Dinamita aquí en el Festival de la Cantera. Buenas noches, nosotros somos la sonora Dinamita y queremos mandar un saludo a Plano Informativo. Un gusto y un placer, muchas gracias. Ya están listos todos sus fans superambientados. ¡Listos para bailar todas las cumbias! ¡Toda y toda la noche! ¡Un beso de tus cabellos! ¡Un beso de tus cabellos! ¡Cáreme! ¡Mi moneta consentida! ¡Tú eres la fe de mi vida! ¡Cáreme! ¡Ay tú y el nazareno! ¡Cáreme! ¡Tú y el nazareno! La sonora Dinamita, agrupación colombiana, la consentida de los potosinos por su manera tan especial de interpretar la cumbia, la cual ha sido punta de lanza para muchos intérpretes del género tropical que han logrado una carrera sólida como Vilma Díaz, la diva de la cumbia, Margarita, la diosa de la cumbia, Julio Ernesto Estrada, entre otros. La sonora Dinamita puso a bailar a todos los asistentes al Festival de la Cantera con sus grandes éxitos que no podían faltar como Mil Horas, Oye, Que Nadie Sepa Mi Sufrir, Mi Cucu, El Viejo del Sombrerón, Capullo y Sorullo, Escándalo, Se Me Perdió la Cadenita, La Suavecita, entre muchas más. Claro, yo creo que la música bailable donde quiera cabe, ¿cierto? Entonces, pues lo que nos gusta es hacerlos bailar, hacerlos gozar, aplaudir y motivarlos. Claro, sí, hay muchos grupos de cumbia mexicanos, precisamente Los Ángeles Azules, Cañaveral, que también es de Colombia, los músicos son mexicanos, entonces hay muchísimos grupos mexicanos de cumbia y algunos extranjeros que siguen predominando el género y lo siguen manteniendo arriba. Sí hay temas nuevos y sí hay grabaciones nuevas, pero si la gente nos pide la cadenita, pues hay que hacerlo, ¿ok? Pasa algo muy importante, que tenemos atrás de nosotros un hombre muy importante, que es Lucho Argaín, una gran escuela para nosotros y para muchos otros. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente quiere escuchar la cadenita, la gente quiere escuchar canciones que ya tocamos, es cierto, pero los temas nuevos aún no los conocen, vaya, lo que nosotros venimos a hacer aquí es llenar de amor, de alegría a toda la gente con todos los éxitos y que todos canten y bailen con la música de Sumo Argaín. Sí, es un poco difícil porque, bueno, a veces te dice el director, sabes que va el viejo del sombrerón, pero la gente quiere la cadenita y el director quiere la nueva, entonces, bueno, no sabes qué hacer, entonces se trata de complacer a todos y que todos queden contentos. Sí, la otra semana vamos a Chiapas, dentro de 15 días vamos a Guadalajara, en 20 días vamos a, ¿dónde me dijeron? A Tabasco, a Tabasco, y de ahí, o sea, sigue, me parece que hasta junio o julio. Y así es como la sonora dinamita puso a bailar a todos los potosinos al ritmo de la cumbia aquí en la Plaza de los Fundadores, en el Festival de la Cantera. Soy Edna Hernández, los invito a visitar la página de planinformativo.com, visitar las diferentes redes sociales y, por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias.